Hola, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de meditación con respiración consciente. El objetivo es solo enfocarnos por unos minutos en tu respiración para traer de nuevo a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu la calma, la paciencia y la tranquilidad. Empezamos. Ponte en un lugar cómodo, puede ser sentada o acostada. Cierra los ojos y trata de acomodar cada parte de tu cuerpo para que esté cómodo y sin tensiones. Cuando estés lista vamos a empezar a hacer consciente nuestra respiración. Este movimiento natural que muchas veces perdemos de vista y dejamos de tomar en cuenta porque es algo que nuestro cuerpo hace de manera automática. Cuando estés estresada o estés perdiendo la paciencia o simplemente requieras un momento de silencio para conectar contigo, este puede ser un gran ejercicio. Desde esa comodidad vamos a inhalar profundamente y retenemos el aire durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4, exhala hasta quedarte sin aire y ahí sin aire reten 4 segundos. 1, 2, 3, 4, exhala hasta quedarte sin aire. 1, 2, 3, 4, exhala hasta quedarte sin aire. 1, 2, 3, 4, exhala hasta quedarte sin aire. Exhala hasta quedarte sin aire 4 segundos. 1, 2, 3, 4, exhala hasta quedarte sin aire. Ahora hazlo de forma automática. Inhala, retene el aire. Exhala. Inhala, retene el aire. Exhala. Una vez más, inhala, retene el aire y exhala. Ahora para recuperarnos, vamos a inhalar y exhalar como lo hacemos de manera natural, que el ciclo de tu respiración sea tranquilo y lo más natural posible. Es importante recordar que la respiración se convierte en una manera natural de anestesiar, por así decirlo, al cuerpo. Inhala profundo, retene el aire, 1, 2, 3, 4, exhala. Retense el aire, 1, 2, 3, 4, inhala. Llénate de vida en cada inhalación. Y libera el miedo, la frustración, la culpa y el enojo en cada exhalación. Vamos a hacerlo por última vez, inhala profundo. Retén, 1, 2, 3, 4. Y exhala. Vuelve a retomar el ciclo natural de tu respiración. Mueve tus pies, tus piernas, tu tronco, tus manos, tus brazos, tu cuello y tu cabeza. Recuerda creer en ti y todo será posible. Hasta la próxima. Esta meditación fue creada exclusivamente para uso de Instituto Ingenes.